El tratar de escapar de esa ley, aunque la carnada sea tentadora y corrompa, tan más fiel Sabemos que la guerra nunca traerá paz y la paz jamás será permanente La cura necesita de la enfermedad, la enfermedad necesita de agencia Las cosas no pasan porque sigue de repente Debo sacarse la venda de los ojos y mirar a la vida de frente Cuando ese tipo se muera lo recordará por lo que hizo y no por lo que dijo Aceptó las consecuencias del camino que dijo Esta al barco se las dirigió a lograr peor de su fuerza y por lo que hizo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!